hola mis amigos tengan muy buenos días sean bienvenidos una vez más a su canal el profe michel toys el día de hoy vamos a buscar de figuras de acción coleccionales y hot wheels altianguis de ojo caliente zacatecas son las siete y media de la mañana y vamos a ver que nos encontramos el día de hoy así es que acompáñenme a otra nueva calcería 7 y media de la mañana y cómo está de neblinoso el clima el día de hoy ven amigos como siempre tempranito algunos puestos están poniendo a ver qué qué sale el día de hoy bueno amigos rápidamente comenzamos con esta noche este color es negro con verde verde militar parece que es este color que es como verdad vamos a ver qué piezas más van cayendo poco a poco buenos días no hay electricio de acción ¡Gracias! Le dimos espacio que acomodara sus juguetes aquí el señor y vean Así ya siempre viste a ver que les llama la atención a ustedes Por ejemplo este vagón es de plástico Creí que era de metal, es puro plasticote Y vean este otro carrito Ya nos habíamos llevado uno en color rojo Aquí está otro color azul Pero de estos no tengo mucha información de ellos Vean, aquí está otro, solo dice Hong Kong Y nada más Están muy bonitos también Vamos a ver que más encontramos por acá ¿Es como este? Aquí está esta bolsita con trenes y carritos Vamos a buscarle porque No falta una pieza quizás interesante Mira ¿Qué es lo que les digo con este Ferrari? Ya son las ocho y media de la mañana Vean y vean Como sigue la neblina No se ve nada No se ve nada A ver échame la yema Sí Se ve porque ya está escogidillo Sí Y la segunda de acá Sí También Un poco juguetillo Sí, sí, sí ¿Dónde te dan los Jotas? Mmm... 20 creo plus y de vez 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 5 y 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 aquí está este me parece que es chac chiquillo nil y también me llamó la atención este fue este nada carmen uno de 34 me encantas de goma ya lo aprovecho gracias como anda? bien bien y tu? también lo bueno ya tenia rato que no te veía como merda que casi casi que de repente me sales al lepillo y vas mejor allá pues dejo esto para cuando no haya nada que hacer eh está bien ya yendo en el último puesto está este Shawn Michaels así que se va a conocer pues ya mis amigos vamos a comenzar con lo que nos encontramos el día de hoy y para empezar con este que es como bueno lo agarre porque es un tipo diorama bueno a mi me sirve como diorama pero en realidad es una base de la figura de Jessica Jones de una serie de Netflix de Marvel verdad pero ven aquí le falta el monito solo dejaron la botita pero pues yo la agarre como un pequeño dior accesorio para un diorama también para lo que nos puede servir como refacción o para diorama son estas llantas vean estas bonitas llantas son de goma obviamente tienen el rin cromado con rojo y la llanta la cara de la llanta es color blanco muy bonito pero solo solo salieron dos aquí como vemos en la parte de arriba pues faltan las otras dos llantas verdad pero pues bueno nos fue bien con estas figuras accesorios que nos pueden servir para dioramas en cuanto a vehículos comenzamos con esta Dodge esta Dodge viene vean Dodge M80 viene en color verde viene tricolor color verde turquesa o celeste y de abajo color negro en la parte delantera no trae detalles solamente viene marcado lo que es el relieve y en la parte trasera de la misma manera vean esta bonita Dodge M80 vamos a ponerla por acá para darle paso a las que siguen damos paso a este Lancia Stratos vean ahí se alcanza a ver Lancia Stratos esta es primera edición en el año 2002 hasta la actualidad fue diseñado por Mark Youngs y este que tenemos aquí pues como lo dice la serie en el que lo hizo debutar es primera edición en color rojo y con tampos en blanco y acá uno atrás que se ve que dice Hot Wheels este Lancia Stratos así mis amigos vamos con las últimas piezas lo que le da el nombre a este video y vean nada más comenzamos con este Ferrari F12 Berniletta en color amarillo este fue diseñado por Kevin Cayo en el año 2013 al 2014 y este mis amigos es el segundo que nos encontramos el primero salió en un video anterior a ver si pueden echarle un ojito ese video dice que se llama maleta llena de Ferraris ahí si lo quieren ir a ver nos encontramos varios Ferraris y este mismo modelo pero pues un poco menos dañado como ven pues este ya está desgastado de la pintura y nos lo volvimos a encontrar el día de hoy pues bien continuamos con este otro Ferrari que este es un Ferrari 612 Scaletti producido por John Violet en el año del 2009 al 2014 este hizo su debut en la serie de Ferrari Racers y la primera edición de este casting es en color rojo como se observa en la imagen lo que tenemos aquí en nuestras manos pues es una reedición en color blanco miren aquí los detalles de la parte de enfrente no viene muy detallado solo viene en el relieve y se alcanza a ver la parrilla también al igual que la parte trasera solo trae relieve la pintura está un poco mal tratada ya por los años los tampos están algo borrosos ya los interiores son en color rojo a ver si se alcanza a observar aquí vean y los vidrios en una tonalidad obscura con su quemacocos también en la parte de arriba este Ferrari Scaletti en su variante de color blanco vamos a darle paso a la siguiente pieza voy a poner un poquito aquí para que se vea mejor y continuamos con el siguiente vean quien se viene acercando otro Ferrari este es el Ferrari 333 diseñado por Mark Jones y producido en el año del 2000 al 2011 este hizo su debut en la serie llamado primeras ediciones y este mis amigos que tenemos aquí en la mano pues lamentablemente no es primera edición es una reedición de este Ferrari pero pues como podemos observar trae tampos de flamas a los costados con el número 17 vean los detalles en el interior de la cabina se ve algo detalladillo pintura pues ya no está al 100 y lamentablemente pues le falta una parte acá atrás que es la parte del alerón viene incompleto este Ferrari pero pues de todos modos no deja de ser una pieza muy muy bonita y buscada así quedó este Ferrari 333 SP en color rojo vamos a ponerlo de este lado para que se vean los los tres Ferraris y los que agarramos también hoy vean ahí están los lo que conseguimos el día de hoy muchas gracias por ver este video amigos estas fueron las piezas que conseguimos el día de hoy si este video fue de tu agrado dámelo saber con un like aquí abajo y algún comentario con las piezas que más te llamaron la atención o que más te agradaron recuerden que yo soy el profe Michel Toys te invito a acompañarme a las demás cacerías para ello suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video saludos a todos chau chau